Oiga usted, señor Manuel, y nos estamos quedando sin esa lima de otrora tan querida y tan señora. Sus calles como en la copla son unas calles cualquiera, camino de cualquier parte, ya no nos llevan al parque ni tampoco a la Alameda y a las plazuelas se mueren, alumbrando su tristeza no perfuma la diamela ni cae, ni cae el jacaranda, ni florecen los aromos al llegar la Navidad. Oiga usted, señor Manuel, enamorado de Lima, que tejes para tu amada con tus hermosas palabras, un encaje de ternura y una guirnalda dorada, vamos a cerrar los ojos e imaginar la soñada. Vamos junto a un surtidor, que nos cante sus recuerdos y que la luz de un farol. Preste amor a nuestro ensueño y la flor de chirimoya y el perfume arrueseda, adormezcan las mentiras y nos traigan la verdad. Dicen que hubo alguna vez una lima santunguera, alfombra jacaranda, que lucía su quimera, soleada junto a los cerros y mojada junto al mar. Dicen que hubo alguna vez una lima de quimera. Tienen tus casonas bellas, las puertas de par en par, ventanas de reja y laja, suaves para caminar. Mampara de alegre ruido, un salón de medallón, al fondo los ventanales de caje para mirar. Un jardín, una enramada, un huerto por madurar, tienen tus casonas bellas, las puertas de par en par. Desde un bracero encendido, de un mito de la luz sema y te piden que no hagas ruido, porque hay un niño dormido. Y sientes, señor Manuel, que en el aire está prendido, en aromas de mistura y en azafate servido. Y mira, señor Manuel, como un trocito del cielo se inclina para guaitar. Por si se asoma la niña, más allá de la cocina, en el patio en que se secan, al sol las tiras bordadas y se pelan las gallinas. Anda pues, señor Manuel, vamos al borde de un surtidor.